Tic-tac, tic-tac, la novela ha vuelto mis cielas, ha vuelto, la novela ha vuelto y no hay nada que puedan hacer para evitarlo, lo siento mucho, la novela volvió, temporada 2, Mbappé al Real Madrid, Fuentes, el primero que lo sacó fue el Equip, que a ver, el Equip es un medio muy confiable y lo primero que sacó fue, Mbappé le comunicó al Paris Saint-Germain que no renueva mis cielas, que no renueva porque su contrato tenía una ampliación hasta 2025 opcional y Mbappé dijo, no panzona, no la amplio y mi contrato acaba en 2024, por lo tanto, el PSG o lo vende este verano, este verano, o lo pierde gratis el próximo. Así que eso es alrededor de toda la ilusión que nos estamos generando, porque en este directo y en este video para YouTube solo se permiten ilusionadas, no quiero a gente congruente aquí, no quiero a gente que piense, no, 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 quiero a puro tarado aquí, como yo, a pura gente que diga a huevos y viene, y que el día de mañana preguntes y digas, no, no va a venir, no, no va a venir, pero hoy, hoy quiero a puro ilusionada, a puro ilusionada e ilusionado. Yo los quiero aquí nada más. El día de mañana ya estaremos pensando con la cabeza, pero ahorita estamos pensando con el nabo, y el nabo nos dice que va a venir. Es lo que creo. Ahora, el PSG parece que se lo quiere vender a cualquier ser humano en esta vida, menos al Real Madrid. Eso es lo que parece a día de hoy con el PSG. Que bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe qué puede pasar. Nunca se sabe. ¿Cuál es lo que quieres? Los pensantes hoy están sobrevalorados. De acuerdo, panzona, de acuerdo, sobrevalorado. Sobrevalorado el pensar. Y mira, yo sé, Mbappé ha hecho con el Madrid lo que ha querido. Pudo venir en el año perfecto. Y creo que de cierta manera traicionó al club. Porque ya estaba todo hecho y él dijo, no voy. Pero, si tu ex te puso el cuerno con tu amigo, ¿por qué el Madrid no tendría que intentar de vuelta con Mbappé? Yo pregunto. Yo lanzo la cuestión y ustedes díganme. O sea, si tú perdonaste, ¿por qué el Madrid no? Yo esa lógica creo que se puede seguir. Exacto, exacto. Eso es viva la esquizofrenia, coño. Y a ver, el primero que se apendejó fue el Paris Saint-Germain porque no se esperaba eso. O sea, imagino que en los libros del Paris Saint-Germain Mbappé iba a renovar sí o sí. Pero va pasando lo que va pasando. Y esto lo sacó el equipo y después lo sacó Fabricio Romano Godz. Fabricio Romano Godz. Calvo, gracias por ese Prime. Gracias, güey. Gracias. Y... Calvo-bajo caremazo 13 es tu nuevo sugar. Gracias, Calvo. Vivan los calvos. Y lo último que ha hecho público Fabricio Romano es que el PSG está sorprendido con la decisión de Mbappé. Y que no era necesario o no era legalmente necesario que Mbappé enviara una carta. Porque parece que eso hizo. Envió una carta a los medios y luego al Paris Saint-Germain. No sé si el Paris Saint-Germain al mismo tiempo se enteró por los medios. Así que o lo venden o... O chao. O chao el próximo año gratis. Están pasando cosas. Están pasando cosas. Aguanta, Kylian. Aguanta. Ahora entiendo la esquizofrenia de los culés. Ahora sí lo entiendo. Si hay culés aquí, los entiendo. Los entiendo, güey. Los entiendo muchísimo. Viva la esquizofrenia, güey. Vive. Florentino, es tu momento. Hazlo, Florentino. Hazlo. Hazlo, güey. 200 millones, ponles 300. No hay pedo. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? El que tiene una buena dosis de esquizofrenia es Kaze. Mira su tuit sobre el tema Mbappé. Kaze Deportes. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey Kaze Deportes? ¿Qué hizo? ¿A quién lo fundaron? ¿Fundaron a Kaze Deportes? Al Chile, qué bueno. No, no es cierto. ¿Qué puso? Dice que tiene una teoría. Bueno, luego la escucho. Luego la escucho. ¿Belling a Mbappé en el mismo verano? Viva la esquizofrenia. Viva la esquizofrenia, por Dios. Viva la esquizofrenia. Un año de contrato le queda entonces. Dios, Dios. Y repito, yo sé que es una humillación. Pero, y aquí, creo que van a estar de acuerdo todos. Mbappé humilló al Real Madrid el verano pasado. Pero yo creo que todos tenemos un precio para humillarnos. Y mi precio, personalmente, son 50 goles al año. Si das 50 goles al año, por mí trapea conmigo. No hay pedo. Mbappé, pégame, embarázame y abandóname el mismo día. No hay pedo. No hay pedo, güey. No hay pedo. O sea, por mí bien. Por mí bien. Hinto te fichó 15 pivotes. Va a ser José Lue el 9 titular. Me estoy cagando. Cállese el hocico. Cállese el hocico. O sea, cuando es un jugador tan diferencial, no importa. No pasa nada, güey. Trapea con nosotros. ¿Quieres 200 millones? Te doy 300. No hay pedo. Si tuviera 40 años ya te diría, oye, ya estás caduco. Ya no vale. Pero por la edad que tiene Mbappé, porque te puede dar 10 años al máximo nivel, que haga lo que quiera. A todos se nos olvida lo malo cuando pasan cosas buenas. A todos se les olvida lo malo cuando pasan cosas buenas. ¿Quién se acordaba de que Messi renovaba cada dos semanas con el Barça? Nadie. Nadie se va a acordar de que a Messi se tropezaba y decía, che, quiero una renovación. Y Bartomeu, tendré, contrato nuevo. Es más, 15 millones por firmar tu contrato. Claro que sí. Brinca, Rey. No, porque en el campo eres mejor. Entonces, si Mbappé hace lo mismo, en otro nivel porque no es Messi, adelante. Que trape con nosotros. Mbappé mi casita, ¿de acuerdo? No pasa nada. Que trape con nosotros. Porque, mira, si el verano pasado hubiera llegado al Madrid, yo me acuerdo que mucha afición al Madrid ya lo odiaba en algún punto. Pero si se hace oficial esto en algún punto y le mete un hat-trick al Elche, todos vamos a estar bailando. Todos vamos a estar aplaudiendo con las orejas porque así es la vida. Así es esto. Y ahí se nos olvida. ¿Por qué? Porque somos unas hipócritas. Lo somos. Y hay que aceptarlo. La hipocresía está sumamente infravalorada. Todos somos hipócritas desde cierto punto de vista. Todos, güey. Todos. Y hay que aceptarlo de una maldita vez. Mbappé, mi patrona. Aunque sea en 2047. Me vale madre. Yo no. Mentiroso. Diego, tú tampoco. Mentiroso también. Todos mentirosos. Todo el que diga que no es hipócrita es un mentiroso. La hipocresía está en todos lados. En todos. Javi, mentiroso. Mentiroso. Todos mentirosos. Todos. Todos mienten. Todos son iguales. Estoy harto. Todos los hombres son iguales. Qué asco, por Dios. Qué asco. Qué asco, de verdad. Ahora, Haaland. Yo no conozco a Haaland. No sé ustedes. Yo no conozco a Haaland. Yo... Es un noruego. Buen jugador, pero ya está. Mbappé, better than Haaland in my books. Si hay fans de la América, traduzco. Haaland se la pela, Mbappé. Haaland le hace así a Kylian. Y aquí estoy intentando hacer lo más objetivo posible. Por más de que Haaland me parezca un goleador impresionante que marcará en una época, Mbappé me parece otra cosa. Me parece una cosa superior. O sea, Mbappé es mejor que Haaland y la queso. Y si Mbappé ficha por el Madrid, ojito al Balón de Oro. ¿Por quién va a competir? ¿Con un güey que está en MLS? ¿O con un güey noruego? No, no, no. Un francés. Un francés, sí. Que Florentino. Pague lo que hay que pagar. Y Balón de Oro para el Madrid. Como si antes no se hubiera hecho. Yo lo sé. Yo lo sé. Algo que nunca jamás se ha visto. Ni modo. Tocó. Tocó soportar. Una pena. Una pena. Y la queso. Y la queso. Pansona, te estás yendo muy alto. Yo lo sé. Y yo sé que mañana voy a ver este video y voy a sentir vergüenza. Charlie del futuro. Yo no te represento. Yo represento tu versión más esquizofrénica. Tranquilo. Respira. Tómate un chocolate con leche y a facturar, mi cielo. Yo no te represento. Continuamos. ¿Qué dorsal le darían a Mbappé? El 69. Yo ya dije. Si llega y Modric sigue teniendo contrato. Modric, lo siento mucho. Sacrificio. A un volcán o a donde sea. Modric, perdóname. Tengo que dar el 10. Lo siento, Modric. Le llegó la hora. Adiós, Modric. Te irá mejor en el bote. Que se dijo que Modric había recibido una oferta de los árabes y que la rechazó. Yo recomendaría que la aceptara. Pero bueno. Nunca se sabe. El 9, Cristiano. Empiece con el 9. 9, vámonos. Puede ser. Es que mira, ya. Estamos dentro de la esquizofrenia. No hay pedo. ¿Cómo jugaría el Madrid? Con Mbappé. ¿De delantero centro? ¿Y Rodrigo en derecha o al revés? Rodrigo en derecha. No, Mbappé derecha. Rodrigo de delantero centro. ¿Cómo? Díganme cosas. Díganme cosas esquizofrénicas. Va, 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 va. Pero dicen que ya firmo. ¿Que ya firmo quién, güey? ¿Que ya firmo quién? A Modric. Las firmas están sobrevaloradas. Le truenas el papel en la cara. No hay pedo. No hay pedo, Modric. Lo siento. Te tragas el papel, güey. Ni modo. Mira, hablo el GOAT. Josep Pedrerol. Mbappé. Cada vez más cerca del Real Madrid. Me tienen bailando. Me tienen donde quieren. Es que ni mi ex. Ni mi ex, eh. No. Ni mi ex. Ni mi ex, güey. Güey. ¿Quieres saber una cosa realmente seria? Hoy hablé un ratito con la que me gusta. Cinco minutos vi lo de Mbappé. Estaba mil veces más emocionado por lo de Mbappé. Me sudó la chingada después de lo que hablé con esta mujer. Me la peló totalmente. Mbappé. Mbappé. El sueño del pibe. Valió madre. Valió madre, güey. ¿Quién te gusta? Tu hermana. Viva la esquizofrenia. No, estoy ilusionadísimo. Te digo. Ni tu ex en su prime. Están pasando cosas. Las cosas están pasando, eh. Tic-tac. Pedredor dijo el tic-tac. Dijo. Ahora es serio. Ahora es verdadero. Tic-tac. 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 Fabricio Romano. El sueño de Mbappé sigue siendo jugar para el Madrid. El soñador. Morata 2. Viva la esquizofrenia, coño. Tremenda ilusionada. Nos van a pegar por cuarta vez. Esto es increíble. El Real Madrid tiene listo el dinero por Mbappé. Ay, 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 ay. ¿Qué quiere? Doscientos. El PSG. Dales trescientos. Y una Coca-Cola. No hay pedo, güey. Me tienen mal, eh. Me tienen mal. Ahora, en serio. ¿Cuánto creen que cueste? ¿Cuánto costará, Kylian? ¿Cuánto? Yo digo doscientos, eh. Yo creo que de doscientos no va a bajar mucho. Y es que ya... No es lo de Hazard. Es otra cosa. Es que es otra cosa. Es... Es otra cosa totalmente diferente. Cuatro pesos y unos taquis. Puede ser. Puede ser, puede ser. Florentino lleva semanas hablando con Mbappé. Cristo bendito. Cristo. Viva Cristo Rey, de verdad. Viva Cristo Rey. Están pasando cosas. Están pasando. ¿Sabes qué? No sé qué tiene que estar pensando en Benzema ahora mismo. Benzema ahora mismo debe estar pensando... Bueno, lo primero debe ser nueve. Lo segundo debe decir, cabrón, ¿por qué no viniste hace un año? Son las dos cosas que Benzema tiene en su cerebro. Nueve y Mbappé. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Claro, es que aquí ya no conocen a Benzema. Ya desconocen a Benzema. Benzema, un tipo totalmente sobrevalorado. Sin duda. Sin duda, eh. Sin duda. Sin duda. No... No hay nada que pueda hacer contra eso. Es... Una cosa increíble. Vende pan. Completamente vende pan. Florentino Mbappé... No. Florentino Mbappé... Florentino Pérez... Florentino Pérez planea firmar a Mbappé este verano. Han estado hablando por semanas. Esto lo dice... Santi Auna. De Food Mercato. Emilio guión bajo cero ocho... Emilio, dime cosas. Me suscribí y ni un gracias. ¿No te digas gracias, Emilio? ¿Cómo no? ¿No te has suscrito, güey? ¿No te has suscrito? Pero... Gracias por los bits de todos modos. Ay, 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 ay. Están pasando cosas, eh. Pasan cosas. Yo sé, Pedrerol. Estoy seguro que Florentino sabía que Mbappé iba a lanzar este comunicado. Estamos hablando de que todo esto es una estrategia. Mire el Instagram de Fabricio. Tú y yo, bebé, haciéndome todo. Dios mío. ¿Qué estará haciendo el Kedaifi ahora mismo? El fichaje será Bale. Seguramente. Qué miedo, eh. Qué miedo para que acabe jugando en los Pumas de Luna. Buah. Buah, 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 buah. Claro, pero ¿a quién quitas? Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? Beringa Mbappé. Gente del Barça. ¿Miedito? Ah, no, palpitante. ¿Miedito o qué? ¿Miedito? ¿Hay miedito? ¿Hay miedito o qué? ¿Chi o ño? ¿Chi o ño? ¿Mmm? Chi. Chi, ¿no? Chi. Chi. Chi, chi. 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 Mjú. Sí, algo, eh. Algo. Mjú. ¿Te imaginas que acaba también en la MLS? Un giro de guión que ni Tarantino. Mbappé a los New York Red Bulls. Al McDonald's United o no sé cuáles. No sé qué equipos hay allá. Dime cosas, Emilio. Portería, Thibaut Courtois. Este es mi once realista para el Real Madrid la próxima temporada. Portería para Thibaut Courtois. Pareja de centrales Vardial Militao. El lateral izquierdo, Alfonso Davies. Lateral derecho, Jeremy Frimpong. Medio centro para Chouameni. Segundo interior, Camavinga. Tercero interior, Bellingham. Y adelante, Mbappé de 9. Rodrigo en derecha. Vinicius en izquierda. Creo que es un once bastante creíble. Barato. Accesible en el mercado. Creo que estaría bien. Y de suplente por derecha, Antuna. No estaría nada mal. Nada mal, eh. Y Valverde de suplente. De suplente, claro. Claro, güey. Nada de este video tiene sentido. Y me encanta. Cada mes tengo que sacar esquizofrenia porque si no se va acumulando, güey. Y eso es malo para la salud. Luego te haces una cuenta del Barça llamada Ansufatismo o una cosa así y acabas peor. Pero cada cierto tiempo tienes que dejar salir la esquizofrenia. O cada cierto tiempo. Defensa de 3. No ubico. No, no, no. Desconozco. Desconozco, güey. La tortuga jugará de 9. Donde quiera, güey. Como si la tortuga llega y diga, quiero ser medio centro. Eres medio centro. Chuamení vendido al Toluca, güey. No hay pedo. Dios, 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 Dios. Ahora, salió una noticia. Creo que fue Fabricio Romano. De que habrá competencia por Mbappé. ¿Qué equipo creen que sea? Ojito a las chivas de Paunovic. Ojito. Necesitan un delantero. Pero de forma urgente. De forma urgente. No creo que a la América. Porque creo que Mbappé sí terminó la primaria. Entonces no tendría los requisitos para jugar en el América. Pero yo creo que las chivas sí estarían bien. Sí, sí, sí. Pero sin duda. Sin duda. Luton. De suplente no estaría mal. No estaría mal, ¿eh? Pero a ver. O sea, fuera de pedo. Ahora en serio. Primera cosa seria que digo en este video y en este directo. United. Creo que el Newcastle intentaría. Sería un paso importantísimo para los árabes. ¿Y cuál más? Chelsea. ¿Todo el billete es locos Boeli? ¿Tú crees capaz a Todd Boeli de ir y decir, quieres 200? Ten 400. ¿Tú crees capaz a Todd Boeli de hacer eso? ¿El billete es locos Boeli hará eso? Tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas. Sí. Sí. Yo también creo que sí. Yo también creo que sí bastante. Ay, 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 ay. Están pasando cosas. No puede ser. No puede ser. Están pasando cosas. Sí, güey. Diario marca. José Lu se une al Real Madrid. Buen momento para anunciarlo. Gran momento. Estisek es tu nuevo sugar. Estisek. Gracias por ese prime. Gracias. Ya hay un 9. El verdadero fichaje. 9. Tenemos 9, ¿eh? ¿Te imaginas que José Lu toma el dorsal 9? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que José Lu lo toma? Dice, ni modo, panzonas. Llegó mi momento. Llegó. Ya se te bajó el esquizo. Sigo en el prime de la esquizofrenia. Lo siento. Una disculpa. Y así voy a estar varios días. Pero varios. Varios, varios. Hasta que salga Fabricio Hermano diciendo. Era puro pedo, carnalés. No se me emocionen. Hasta ese momento. Tenemos esquizofrenia. Ahora entiendo a Gerard Romero. Ahora lo entiendo. Que hoy lo funaron, por cierto. Siempre funan a alguien. Hoy le toco. No te tocaba, carnal. Bueno, sí le tocaba. Sí le tocaba, pero bueno. Esas son otras cosas. Camavinga, el verdadero 9. ¿Qué pasará con Camavinga ahora? ¿Qué pasará? Ay, ay, ay. Sí le tocaba. Dios mío. Por cierto. Quiero darle un abrazo desde aquí. Muy cariñoso a alguien. A alguien que estoy seguro que ya nadie se acuerda de su existencia. Fran García. Hoy fue la presentación de Fran García. Creo que no fue ni su mamá, güey. O sea. Su mamá. Ahora mismo está. ¿Fran? ¿Qué viene Mbappé? ¿Qué viene? Y Fran García. Eh, eh, mami. Eh, hoy me presentaron con el club de mis sueños. ¿Te pregunté, rey? Viene Kylian. Tic-tac. Esa fue la señora García hoy. Bah. Pobre Fran, eh. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte a Fran García. Un abracito. ¿Quién sos? Dijo la mamá. La doña Tic-tac. Tic-tac, güey. Tic-tac. Buah. Viva. Viva todo lo esquizofrénico, de verdad.